Nos encontramos en este momento desde las instalaciones del Centro de Formación Socialista Luis Beltrán Prieto Figueroa del INSEE Distrito Capital dentro del marco del proceso de formación de formadores, de facilitadores y recreadores del Plan Chamba Juvenil. Como sabemos, el Plan Chamba Juvenil es una política pública del Estado venezolano orientado a la atención a los jóvenes de nuestro país, a los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, para otorgarles no solamente la oportunidad de empleo de un trabajo digno y liberador, sino también darles la oportunidad para que se formen, para que se formen dentro del proceso revolucionario que estamos viviendo actualmente en el país. Ya que los jóvenes merecemos la inclusión dentro de nuestra sociedad, merecemos demostrar que podemos hacer algo bueno por nuestro país, los jóvenes somos el futuro de nuestro país. Desde aquí estamos construyendo la patria como debe ser Rodríguez en tierra, como unos soldados más de la revolución. ¡Gracias por ver el futuro! ¡Gracias por ver el futuro!